Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, nos da mucho gusto que nos acompañen una vez más en este curso que estamos teniendo relacionado con la promulgación, el centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta ocasión contamos con la participación del maestro Salvador Rueda Smithers, un muy querido amigo, colega, historiador, experto en el zapatismo en las haciendas azucareras de Morelos, en temas de cultura y me voy a permitir leer una breve semblanza de Salvador Rueda. Salvador Rueda Smithers es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene una maestría en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y el diplomado en alta dirección de museos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, The Getty Leadership Institute Claremont University y el Instituto de Liderazgo en Museos. Como parte de su trayectoria, fue director de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y miembro del Consejo Editorial de la revista Historias, ha colaborado en la realización de guiones históricos para exposiciones y documentales. En la actualidad, desde hace varios años es el director del Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos, El Paraíso de la Caña, Historia de una Construcción Imaginaria, Jiquilpan, 1920-1940, Memoria Pueblerina, Pinceles Mexicanos, 3.000 años de pintura, ciencia y cultura latinoamericana. Junto con Alicia Olivera y Laura Espejel, la antología de Emiliano Zapata y en coautoría con Marielena Noval, Zapata en Morelos. Le damos la bienvenida al maestro Salvador Rueda. Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, una disculpa por la demora, pero hicimos un poquito más de una hora del Castillo de Chapultepec para acá, por el segundo piso. Híjole, ya estaba yo así de nervios. Como oyeron que me presentaba el doctor Ávila, yo en realidad me dedico a estudiar fundamentalmente el final del siglo XIX y los comienzos del siglo XX hasta la Revolución, la segunda década del siglo XX. La tercera década, que es la de los años XX y la del cardenismo, siempre me ha interesado y siempre le he tocado sesgadamente. Cuando me invitaron hace ya algunos meses a participar en esta sesión, yo pensé que me iban a pedir que leyera alguno de los textos breves que armamos en este año con motivo del centenario de la Constitución y básicamente lo que refiere al artículo 27. Yo venía muy confiadito y me di cuenta hace más o menos unos 10 días que no, que se trataba en realidad de platicar sobre la vida social de 1917 a 1926. Esa convención no entendí por qué era, pero dije no importa, está perfecto porque tengo notas por muchos lados y además ya estoy viejo y entonces me puedo permitir el lujo y aprovechar de su paciencia, abusar de su paciencia para expresar una serie de ideas sueltas en torno a esta década tan sugerente, tan creativa en muchas cosas y que es básicamente la primera de la historia contemporánea de México. Entonces traje algunas notas no tan sueltas en donde busco tocar un par de asuntos que me son muy interesantes y que espero tener el tiempo para poder meterme a ellos. El primero es el papel de los caudillos en la década de los 20 y de los 30, los gobiernos locales, el armado de las sociedades y el entramado de símbolos que llevan a poder establecer esta red social tan fuerte que para los que son más o menos de la edad que yo tengo, yo cumplo 63 años, nos parece algo totalmente natural, pero cuando uno se lo quiere explicar a un muchacho no entienden por dónde va. Para alguien de los que nacieron ya en los años 90 para acá, les cuesta mucho trabajo entender el mecanismo que lleva a la aceptación de un caudillo. Les voy a dar un ejemplo muy rápido que no tiene nada que ver con esto, con estas fechas, pero sí con el problema. Hace un par de años tuvimos que escribir una serie de ensayos sobre Morelos con el bicentenario de su muerte y en una de las notas ponía yo que Morelos era realmente un lujo de nuestra historia porque siendo el menos indicado, el que menos hubiera uno adivinado que pudiera llevar adelante un cambio tan profundo y fundar una nación, acababa haciéndolo, pero la clave estaba en su huida al sur. Y entonces, alguno de los muchachos me decía, bueno, sí, todos los libros de historia dicen que como él había sido arriero, conocía perfectamente bien la geografía del sur y entonces nada más natural que poder moverse en el sur. Y le decía yo, bueno, es que la pregunta tiene que ser al revés. No si él conoce la geografía del sur, sino la gente que vive en la geografía del sur lo conoce y lo acepta. El mecanismo este de aceptación es el que es clave. El segundo asunto es el del sueño como motor de la historia, pero no el sueño de dormir, sino el sueño de ensoñar. Es decir, de imaginar una mejor sociedad, de imaginar una sociedad más perfecta, no siempre más justa, como espero quede claro en alguno de los párrafos que traigo por acá. La década de los 20 fue una década de proyección de utopías y de sueños. Antes de comenzar la lectura de este texto y que tiene que ver con el asunto de las utopías, hace muy poco leí un libro sobre las utopías de un español que se llama Íñigo Bolinaga y terminaba él citando algo que le había sucedido a una de sus autoras y decía cuando iba en el coche con mi hijo me pregunta ¿qué es una utopía? Y le contesté que una utopía es algo que está en el horizonte, que cuando damos un paso para adelante, esa da un paso para adelante. Si damos dos pasos, ella da dos pasos. Si damos tres pasos, ella dará tres pasos. Y entonces el muchacho le dijo, bueno, pues entonces no sirve de nada. No, sí sirve, sirve para caminar, sirve para seguir andando. Eso es clave para entender la década de esos personajes gigantes, caudillos, en lo que les estoy diciendo, y creadores de sueños o luchadores contra los sueños que fueron Obregón y Calles. Y con este preámbulo me voy a atrever a leerles lo que escribí para esta sesión. Por favor, si llegaron a tener preguntas, me quieren interrumpir, si les parece que estoy muy rápido, no se me entiende libertad de cultos, me pueden decir perfectamente. Hace algunos años, la historiadora francesa Arlette Farc se preguntaba sobre el papel del conflicto en la historia y de sus resultados en la transformación de las sociedades y en el destino de los individuos. El papel del conflicto en la historia. Entonces escribió, ¿por qué no sacar partido para hacer de la perturbación y de las rupturas una gramática que permita leer cómo unas existencias se han forjado, negado o deshecho en ellas? Difícilmente se puede separar la historia de los hombres, de las relaciones sociales y de los antagonismos. También se puede afirmar que ciertos grupos sociales han llegado a existir solamente por el hecho de haber luchado. Esta existencia o desaparición de grupos sociales, esta potencialidad congénita al conflicto, ha tomado cuerpo y dejado sus huellas en archivos, monumentos, cambios en el paisaje, leyes y todo cuanto ha tenido la mano del hombre encima. También lo ha hecho, de manera efímera, en la proyección de un mundo mejor, de sus utopías. Para el caso mexicano moderno, es notable que esas huellas siguieran las líneas de rostros y cuerpos, de palabras y relatos que tomaron carta de naturalidad. No pocas fueron, en realidad, ajustes de cuentas con la historia. El rostro de nuestros ancestros ha tenido, gracias al arte y a la oportunidad, proporción humana. Pero hoy, la mayor parte de ellos son fantasmas. Es el encono uno de los mecanismos que echa a andar la historia social. Paradójicamente, nos acercamos a las fuentes gráficas, a veces sin demasiada cautela, pero siempre con el amor al pasado, que nos señaló Edmundo Gorman como primer motor de la atracción por la historia. El encono y el amor, curiosamente, dan peso simbólico a los sucesos y a su decantación en la memoria. A veces, es posible construir una narrativa con la cifra de imágenes que, agrupadas, juxtapuestas, cotejadas, desechas, dibujan el entramado de un relato. Se pasa de la imagen impresa a la letra escrita. En ellas notamos la primera prueba de la vida social mexicana después del largo día de la ira que fue la Revolución. Permítaseme ensayar con esta ecuación y mi plena conciencia de ser un invasor en este territorio historiográfico que me es tan ajeno como atractivo, algunos trazos explicativos del fragmento de realidad que convencionalmente tendrá el apelativo de Movimientos Sociales en México 1917-1927. Imaginemos un comienzo, el 15 de agosto de 1914, que es el que tiene esa fotografía. Desde temprano corrieron los rumores, más rápidos que los revolucionarios que entraban a la Ciudad de México. Con las bestias, sus silbidos y relinchos, el martilleo de los cascos sobre empedrados y algún pavimento, llegaban los olores picantes del sudor y del orín de los caballos. También las instrucciones, las risas, las voces con tonos extraños, con el particular canto de los norteños y los gritos de los yaquis. Era media mañana. Los jinetes de la Revolución esperaban la orden del clarín para comenzar su marcha, intentando mantener cierto orden. Entraron por el ancestral camino de Azcapotzalco. Un poco antes, los jirones del Ejército Federal con los pocos cadetes que quedaban del desmembrado colegio militar, partieron del Paseo de la Reforma al pie del Cerro de Chapultepec. El castillo, residencia construida por un virrey para habitación de gobernantes, quedaba a sus espaldas. Ahí habían vivido Maximiliano y Porfirio Díaz. También de ahí salió el presidente revolucionario Francisco Ignacio Madero, apenas un parpadeo de tiempo atrás, rumbo al martirio. Los revolucionarios llegaron como vencedores, personificaban la justicia en favor del apóstol. El ritual simbólico era el del conquistador. Debían llegar al centro de la ciudad, pasar frente al Palacio Nacional, mostrar su presencia. Caminarían entre dos extremos, entre los dos sitios físicos del poder político, del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Su caminata sería el símbolo del triunfo revolucionario. Esa había sido una mañana fría, casi invernal, a pesar de estar a la mitad del verano. Una granizada refrescó tanto el ambiente que engañó las estaciones. Los jinetes constitucionalistas del Ejército del Noroeste, comandados por el invicto general Álvaro Obregón y los guerreros yaquis de sus infanterías, fueron captados por las cámaras de los fotógrafos. Los rostros eran festivos, pero las armas y los uniformes, las barbas a medio crecer y las pieles requemadas y labios resecos descubrían que los habían curtido cien, esforzadas y no pocas veces dolorosas batallas. Detrás, recortado en el cielo, el castillo de Chapultepec atestigó la reunión y el inicio del curioso desfile de la victoria. La imagen quedó fija. Muchos acontecimientos pasaron a lo largo de los años siguientes, antes de que la escena volviera a repetirse, casi igual, pero con signo diferente. Ya no pude. Bueno, si alguien me ayuda, se dice, lo voy a agradecer. Déjenme le intento. Sí, muchas gracias. Mientras sigo leyendo. El paseo de la reforma llegaba hasta la puerta de los leones. Bueno, esta fotografía es de los últimos cadetes saliendo del castillo de Chapultepec al momento del cierre del colegio militar en 1914. Pasamos a la que sigue. ¿Pero qué cree eso? Ahí están entrando y al fondo se ve recortado el castillo de Chapultepec, aunque esta es la fotografía que sigue, la que repite, la de 1920. El paseo de la reforma. Muchas gracias. El paseo de la reforma llegaba hasta la puerta de los leones. Hacia el norte, un llano servía de potrero. Un poco más allá, la calzada de la Verónica dirigía hacia las rancherías del rumbo del río de los Remedios y acercaba hacia el pueblo de Tacuba. Hacia el sur, el cacerío de San Miguel Chapultepec, que de manera mustia desaparecía poco a poco. Hasta 1913, Chapultepec había sido ocasión de contento campestre. Durante el florecimiento porfiriano, se construyó el restaurante Chapultepec, en donde la aristocracia criolla celebraba espléndidas fiestas, según escribió con orgullo un historiador. La avenida que llevaba al bosque era circular. El paseo dominical consistía en caminar despacio, cabalgar como elegantes jinetes a la usanza iglesa, o con las galas charras, en carruajes para las damas más elegantes. Al entrar el nuevo siglo, los automóviles se convirtieron en los objetos de presunción de los más adinerados y cosmopolitas. Pero en agosto del 14, México había cambiado mucho. México era fértil en ideas, pero también en la fiesta de las balas. Apenas se recordaba el ajeno y acartonado festejo del centenario de la independencia. Los hombres viejos habían sido desplazados. Otras voces y otros sueños orientaban el cambio. Otros también sus principios esperanza. Comenzó el desfile. Los revolucionarios avanzaron. Llegaron a la avenida Juárez para entrar por Plateros e ir a la Plaza Mayor. A sus espaldas quedó el castillo y también la historia de Porfirio Díaz y de Francisco I. Madero. Llegaron los hombres de Álvaro Obregón y sus tropas, yaquis, recordaron a los pintos de Juan Álvarez al finalizar la Revolución de Ayutla seis décadas atrás. Y un par de meses después, en diciembre del 14, Pancho Villa y Emiliano Zapata tomaron el zócalo por instantes. Las imágenes hicieron memorable el verbiario campesino de diciembre de 1914. Como toda fortuna, la de los campesinos rebeldes fue inestable. Casi dos años más tarde, el primer jefe de la Revolución Constitucionalista, Venustiano Carranza, se aposentó del Palacio Nacional y remodeló el castillo de Chapultepec. En esos mismos meses de 1916, convocó un constituyente y promulgó la nueva Constitución. Con ella se determinaron las rutas y encrucijadas de la vida social del siglo XX. Sus primeros y más fuertes efectos brotarían a lo largo de los primeros diez años de la historia reciente. Impactarían la vida social, de entrada, los artículos tercero, 27, 115, 123 y 130. Los tiempos nuevos. Hay instantes que marcan destinos. A veces discretamente, casi en silencio, en esos breves momentos los actos de fin en el futuro. Y seguramente sus protagonistas apenas lo sospecharon. Es lo que Jorge Luis Borges llamó el pudor de la historia. Así fue el paso de la década del festejo del centenario de la Independencia a los años 20. Cambiaron las maneras de pensar, el gusto de la época, el espíritu del nuevo crecimiento urbano y la idea de que la modernidad llegada con la Revolución y el siglo actualizarían los signos al viejo emblema. Imaginemos nuevamente, Villa y Zapata eran hombres derrotados. Luego, muertos, caminarían hacia horizontes de la leyenda. Esta vez, México parecía ver el final de las contiendas armadas. Se promulgó el nuevo Código Constitucional el 5 de febrero del 17. Un año después, se preparaba el relevo presidencial. Pero los tiempos no fueron pacíficos. Una nueva rebeldía política puso fin al gobierno y a la vida de Venustiano Carranza. En mayo de 1920, otra vez, los jinetes de la Revolución al pie del Cerro de Chapultepec, que es esta fotografía, esperaban la orden del Clarín para marchar hacia el Zócalo con el general victorioso Álvaro Obregón a la cabeza, con traje de campaña de color claro. Nuevamente, los fotógrafos captaron la escena. Esta vez, no lo acompañaban los yaquis, sino los constitucionalistas aparejados a ex-zapatistas. Y recortado su perfil en el cielo, el castillo de Chapultepec parecía el confín de la ciudad. Solo que ahora mostraba signos de la transformación. Por lo pronto, ya no era sede del colegio militar, que cerró con la derrota federal y se adaptó para la práctica del gobierno federal. Al alba del siglo de la Revolución, las tendencias estéticas también cambiaron. Dejó de mirarse hacia la Europa francesada y se volvió la mirada a la geografía propia, la real y la imaginaria. Desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública, la generación de artistas, escritorios, políticos e historiadores de lo que se ha llamado el Renacimiento mexicano, descubrían que México era la suma de sus partes, que era un cofre de tesoros regionales que al sumarse delineaban una grandeza hasta entonces insospechada. A los ojos del espectador, los obreros y los trabajadores del campo, las maestras y las enfermeras, los profesionistas y los militares, se volvieron objeto a la altura del arte y sus existencias fueron dignificadas. Sus voces entraron a la historia. Y esa idea se convirtió en práctica principalmente en la capital. Ya la ciudad se sentía pequeña, angosta, asfixiada. Muy pronto, los avances de los modernizadores porfirianos se volvieron el último capítulo de una gran historia que ya había terminado. Comenzaba otra biografía urbana. El llano vecino de la calzada de la Verónica desapareció para alargar el Paseo de la Reforma, que atravesaría linderos de la vieja hacienda de los Morales y del Rancho de la Hormiga, que a partir de 1934 sería la residencia presidencial de los Pinos, al desplazar al castillo de Chapultepec como sede del gobierno. Su trazo, columna vertebral que se alarga de acuerdo con el crecimiento de ese ente vivo que es la Ciudad de México. El horizonte se fugaría hasta los invisibles rumbos de la salida al pueblo de Coajimalpa, mientras que al sur de la ciudad, por los rumbos de San Ángel, se abriría la carretera México-Toluca, que está aquí atrás. Este signo escondía otro, el del México demográficamente rural, que se abría hacia el México urbano. El cambio no fue insustancial. El castillo de Chapultepec dejó de ser la última frontera emblemática de la capital. El espíritu de bonanza y la voluntad revolucionaria de cambiar el rostro capitalino para hacer obsoleta la modernización porfiriana fue el sello político del presidente Obregón. En ese mismo 1924, la ciudad comenzó su camino expansivo hacia el poniente. El paseo de la reforma ya no terminaba en el cerro de Chapultepec ni culminaba en el castillo, por supuesto. Por el norte se continuó el trazo, se dejó de lado el carácter de confín de la residencia del Ejecutivo y emblema del patriotismo para dirigirse hacia lo que muy pronto sería Polanco, en terrenos de la antigua Hacienda de los Morales, las lomas de Chapultepec y Virreyes. Las grandes casas serían prueba de la evolución social del viejo al nuevo régimen. También quedarían desplazados poco a poco los lugares de esparcimiento de los grupos acomodados. Ya no se detendrían en la rotunda vuelta del bosque ni en el restaurante Chapultepec, sino que su mundo se ensanchó hacia el rumbo del crepúsculo, cuyo último puerto había sido, pues, el castillo. Los fuegos de la revolución parecían ya apagarse, aunque las rebeliones regionales todavía nutrirían de sorpresas la vida política nacional. En septiembre de 1924, el general Álvaro Obregón daba su último informe como presidente de la República. Había pasado ya la rebelión de la huertista y la purga de jefes militares. El 20 de noviembre de 1924, se celebraría un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. El dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana, Luis N. Morones, hizo un llamado a todos los obreros sindicalizados para apoyar al gobierno encabezado por el general Plutarco Elías Calles, que iniciaría sus funciones diez días más tarde. Pero la inquietud en los pastillos del Palacio Nacional poco tenía que ver con las intenciones celebratorias oficialistas que recordaran al malogrado Francisco I. Madero y el inicio de la Revolución. Esta vez, el nerviosismo nacía de la discreción que hasta ese momento se había mantenido en torno al gabinete del nuevo presidente. Cito, El futuro presidente guarda la más absoluta reserva cerca de las personas que va a designar, según decía el excelsior en su primera página el 20 de noviembre del 24. Tan solo el nombre del que sería secretario de Guerra y Marina parecía seguro. Y lo fue. El general Joaquín Amaro, militar de instituciones y tal vez el fundamento de la nueva costumbre política nacional. Ya no habría más golpes de Estado en México. El último sería, curiosamente, el que puso punto final a la Revolución, el que con los generales holorenses a la cabeza y su plan de Agua Prieta como bandera acabó con el gobierno y la vida de Venustiano Carranza cuatro años antes. La designación de Amaro anudó el pacto de lealtad de los militares con el gobierno federal, conducta que atravesaría el siglo XX y que sería una rareza en la historia política y social latinoamericana, pero que sería el primer paso realmente de la transformación social de los años de la Revolución a los años 20. quedaban fuera ya los civiles habilitados en el ejército y se formaba realmente el ejército. Sería hasta los años 50 cuando se desplaza a los militares de la política. El contexto mexicano que propició el éxito en los negocios, las clases medias urbanas, esas grandes ausentes de los años porfirianos y del remolino revolucionario, prosperaban al amparo de la paz y de la inversión de capitales. Los anuncios de los diarios construían a sus consumidores. La casa de trajes High Life ofrecía corbatas, ropa, ropa interior, camisas, sombreros y abrigos a precios altos, pero no inalcanzables. Fábricas Corona y Underwood ofrecían sus máquinas de escribir para las oficinas que requerían caridad en sus documentos y ahorro de tiempo entre sus empleados y empleadas. También las fábricas y armadoras norteamericanas de automóviles veían en México un espacio de oportunidad de ganancias. Así, por ejemplo, la Packard Motor Car Company publicaba las bondades de esa pujante industria y apostaba a algo que entonces era insólito y hoy un lugar común, la juventud de sus cuadros gerenciales. Como era el caso del Mr. Pudd, encargado de los negocios de la Packard en el extranjero, y cito, el más joven de los directores de la empresa, según decía un periódico. Juventud y oportunidades de ascenso social fueron los signos del momento. En competencia, el automóvil Nash de siete pasajeros se publicitaba como un coche de valor y méritos excepcionales a su relativamente bajo precio, como anunciaba el Excelsior en su página editorial del 20 de noviembre del 24. Por cierto, que la apuesta de la Packard y de Nash no fue vana. Antes de terminar el cuatrienio de gobierno del general Calles, entre las políticas que impulsarían la modernización del país y el empuje a la prometedora industria del petróleo, se decretó la prohibición del uso de carros tirados con animales en la Ciudad de México. En adelante, tan solo los automotores circulando en calles pavimentadas. El paseo de la Reforma, desde la entrada del Castillo hasta el Zócalo, emparejó y pavimentó el camino, pero también apuntó hacia los nuevos confines urbanos, las lomas de Chapultepec y Polanco, sitios de residencia y reunión de los jóvenes dirigentes del país. Y es que el horizonte político se abría a las bonanzas, distintas, amplias, modernas, al ritmo de los tiempos del mundo. Un par de días antes de que el general Calles asumiera la presidencia, la prensa neoyorquina destacaba la importancia de la transmisión pacífica del poder en México. Cito. La época de las revoluciones en México ha terminado, según se cree, en los Estados Unidos. Ha cumplido su promesa el señor Álvaro Obregón, decía el Excélsior el sábado 29 de noviembre del 24. El domingo 30, iniciaba la cadena política que perfilaría las singulares formas de la democracia mexicana hasta la llegada del siglo XXI. Las tardes tenían sus atractivos propios. Una docena de salas cinematográficas poblaban el centro de la ciudad capital. A lo largo de la semana, los cines Palacio Monumental, Alcázar, Progreso, Royal Majestic, entre otros, proyectaban la película Montmartre, con Paula Negri y Ernst Ludwig. Los sábados se proyectaba la comedia Domador por Amor, con el rey de la risa, Max Linder, quien opaca a Charles Chaplin y a Delgadillo, como era conocido en México y según decía el periódico. Y el drama sobre la fiebre del oro en Alaska, Los expoliadores, con Milton Seals, Anna Nilsson, Barbara Bedford y Noah Berry en los papeles estelares. En el Teatro Olimpia, Odeón, Salón Rojo, América, Bucareli y otros cines, se ofrecía un melodrama para la sociedad mexicana, El Juego de la Novia con Marion Davis y Los surcadores del mar. Las funciones corridas de cuatro de la tarde a once de la noche se acompañaban con orquestas en vivo o con el órgano monumental en el cine Olimpia. Al final del año 24 se presentaba El Express de Arizona, película con los ingredientes de acción que prometía que le hará levantarse de su asiento. Tenía robos, intrigas, incendios, choques, catástrofes, inundaciones, persecuciones, batallas aéreas y navales, voladuras de trenes, una gigantesca inundación, asaltantes de correos, persecuciones en automóviles. Por lo que vemos, Hollywood no cambió mucho. Con Pauline Stark, Evelyn Brent y David Butler. También se proyectaba La esposa comanditaria, con Letris Joyce y Owen Moore, un filme de anunciación, drama en el que el mundo de las finanzas y la pervertida sociedad son la eterna combinación que arruina los hogares, dice la cita. Esposas, este es el drama de vuestra propia vida, según rezaba el anuncio de la película de la Paramount. El nido vacío, decía, película que conmoverá profundamente el espíritu de todas las clases sociales de México. Los artistas eran Mary Carr y Johnny Walker, y el dramático El relato de un borracho alternaban las funciones en doce cines de los así llamados Circuitos de los Gigantes, que eran los primeros cines en México. El Teatro Iris presentaba la opereta El País de la Castidad, montada por la misma esforzada actriz Esperanza Iris. En el Teatro Fábregas, la compañía de María Tubó presentaba la comedia en tres actos, Negra. Las tardes de los domingos eran de toros, fiesta grande. El 23 de noviembre, por ejemplo, en el Toreo, el afamado Rodolfo Gaona y Valencia II, en mano a mano con seis toros de Atenco. Esos días, Gaona anunciaba su retiro de los ruedos el siguiente abril, anunciada con espectacularidad por el Excelsior el 28 de noviembre del 24. En la Plaza de Toros, Circo México, como corrida extraordinaria, ese día de la Revolución alternaba el matador español Ángel Fernández Angelete con el diestro mexicano José Ortiz y toros de Queréndaro. Vida social agitada y festiva. Los signos de la nueva urbe habitan de esas clases emergentes. Los trabajadores de los servicios públicos, los empleados de gobierno, los obreros, los comerciantes de barriada, todos ellos eran los futuros consumidores imposibles en la década porfiriana. El México Nuevo. Preocupaba paralelamente la salud pública. Las epidemias llegaban del norte del país. Ese 20 de noviembre del 24 se anunciaban al público las medidas contra la expansión de la peste bubónica con la llegada de la infección en barcos que atracaron en Tampico. Tres semanas después, el 13 de diciembre del 24, el presidente Calles declaró cuarentena por fiebre aftosa desde septiembre, aunque por no registrarse un solo caso en México desde finales de octubre, limitó la prohibición a través de un comunicado público que señalaba las disposiciones sanitarias para evitar que llegara a nuestro país a través de la importación de ganado, forrajes y cereales, arbustos, raíces, frutas y legumbres, leche y sus derivados desde Texas, o por el paso sin la debida higiene de transportes y personas que debían desinfectarse en las agencias aduanales fronterizas. Esta nota a mí me llama mucho la atención porque la vida es una rueda de la fortuna. Ahora los que no pueden pasar son los que van de aquí para allá. En esta época, Calles fue el que señaló las prohibiciones y las limitaciones en la frontera. No podía pasar el ganado, no podía pasar las frutas sin la debida inspección. El decreto establecía las zonas tejanas de alto riesgo, así como los castigos y multas a los contrabandistas y a las autoridades aduanales encargadas de la estricta vigilancia por la violación de las disposiciones sanitarias. Atrás quedaban los viejos temores, los fantasmas de la antigüedad decimonónica y porfiriana, junto con el sentimiento de que la guerra revolucionaria no había sido puro gasto inútil, también se arrinconaban enfermedades como el tifo, la peste bubónica y muy pronto la rabia. En cambio, la gripe española o la influenza, tan mortal como los cañones de la Primera Guerra Mundial, las enfermedades estomacales y la poliomelitis se dibujaban en el horizonte de las políticas públicas sanitarias. También comenzaban a desaparecer los antiguos hombres poderosos. Los hacendados daban paso a los empresarios urbanos a la gente de industria, a las reglas abiertas del mercado. Por ese entonces, el nacionalismo fue escudo defensor. Rubén M. Campos había notado en 1922 que la ciudad crecía para un sitio insospechado, imposible porque se rebasaba la frontera marcada antes por Chapultepec como mojonera. Escribió, Lejos del bosque ampliado por el ministro Limantur, los cacerios escalan también las montañas, unen pueblecitos antes lejanos al reguero de villas y ciudades vinculadas, a la urbe matriz por calzadas y calles y arboledas, futuras vías trazadas ya, arterias del inmenso organismo futuro, radiadoras de la vida intensa de una gran ciudad que veo en mi imaginación victoriosa sobre nueve colinas como Roma y como Bizancio, escaladora de cimas después de cubrir las llanuras pródigas de bienes. ¿Quién sabe qué diría Campos si hubiera visto la Ciudad de México ahora? Imperceptiblemente, la profecía de Rubén M. Campos, pronunciada a manera de epílogo poético a su texto sobre Chapultepec, se hizo realidad. Campos no fue un poeta que gritaba en el desierto, ni su pluma tendría que conjurar la maldición de Casandra. La ciudad se extendió hacia las lomas para dibujar un paisaje propio, distinto al valorado década y media antes. La arquitectura de la nueva geografía humana tendría la impronta de la audacia más que del inconsistente buen gusto. Y los intereses, los valores económicos y la ética del mercado se alejarían del centro de la ciudad al acortar el tiempo para alargar distancia con los transportes rápidos, los automóviles que se multiplicaron exponencialmente. Nacían las lomas y sus emblemas propios. Desde ahí, la nueva generación de habitantes de la capital de la República sería testigo, a veces alejado y extraño, de los sucesos de la geografía abrupta del interior del país. En 1926, la República se jugó su ser revolucionario. En la mesa estaba la disyuntiva de obedecer el mandato constitucional o volverlo letra inútil y voz muerta. El riesgo nació de la práctica legal de la Constitución. El presidente Calles optó por ejercer el poder bajo el orden constitucional. El Congreso aprobó la ley reglamentaria de diversos artículos. Ello trajo reacciones rudas. Por un lado, en 1926 se rompió el frágil hilo que comunicaba el Estado con la Iglesia Católica. Por el otro, los socios y dueños extranjeros de las 22 más grandes compañías petroleras se manifestaron en contra de su aplicación. En ambos casos, Iglesia y compañías petroleras se negaron a acatar la ley. Un boicot, prensa interesada y amañada, junto con las afectaciones agrarias a los extranjeros poseedores de terrenos en lugares no permitidos o los que incumplieron contratos de colonización, desestabilizaron políticamente al gobierno del presidente Calles. No se resolvió ninguno de estos puntos con los tropiezos, desconsideraciones y reconsideraciones llevadas cautelosamente por los gobiernos mexicanos, con sus homólogos de los Estados Unidos y Europa, sino hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esta nota también me sirve para un breve paréntesis. Hace más o menos una semana se me preguntaba mi opinión sobre la crisis diplomática actual. Bueno, en primer lugar no creo que haya una crisis diplomática en la actualidad. Y les platicaba que la relación con los Estados Unidos siempre ha sido muy difícil, pero en los años 20 y los años 30 fue una cosa inusitada, para no hablar de la época de la revolución y la muerte de Madero y lo que ya sabemos, las invasiones norteamericanas. No, simplemente aquello que se lleva en una mesa de negociaciones, la correspondencia entre los agentes diplomáticos, el secretario de Estado, el secretario de Relaciones Exteriores en México, con motivo de la aplicación del artículo 27, fue algo que hoy nos espantaría. Las opiniones desconsideradas por parte de los Estados Unidos, pero más aún por parte de los ingleses, hoy nos llenarían realmente de pánico en la calle o cuando menos en las redes sociales. En un libro reciente, que se llama Cárdenas por Cárdenas, el que quiera leer esta biografía que hizo el ingeniero Cárdenas sobre el general, que lo que hace es aglutinar datos que están dispersos en diferentes lados, platicaba que en su casa oía al general Cárdenas decir que había sido mucho más difícil la negociación con los Estados Unidos con motivo de la expropiación de los terrenos en las fronteras y en las playas, y el conflicto surgido por las compañías deslindadoras que la misma expropiación. Es decir, fue mucho más difícil, más desgastante y más agrio el conflicto por las tierras que por el subsuelo. A nosotros nos ha quedado en la memoria que fue al revés, que en realidad la expropiación fue la parte más dura, y no, el general Cárdenas dice no, tanto para el general Calles como para mí, la aplicación del 27 sobre la propiedad de la tierra nos llevó a conflictos mucho más graves y a momentos más angustiantes. Sin embargo, nunca se pensó en romper relaciones, siempre se pensó que aquí ganaba el más inteligente. En este tipo de cosas gana el más inteligente, el que no se enoja, como diríamos los mexicanos, el que tiene más saliva. Yo creo que en este momento cuando leemos los periódicos, cuando vemos las noticias, cuando vemos al señor que está en la Casa Blanca, lo que nos pone a prueba es ser más inteligentes, no ser más enojones, ni ser más, iba a decir discursivos, pero tampoco ser más demagógicos. Aquí va a ganar el más inteligente, el que lleva las cosas suavecitas, el que se espera un poco. Ese es el que va a ganar. Y las pruebas están pues en nuestra historia reciente. ¿Cuál fue la clave? Siempre tener a la Constitución como la bandera que guía las reglas al interior de México y la dignidad basada en la soberanía. La desestabilización era el instrumento más ocurrido por embajadores y ministros. No faltó la diatriba, la desconsideración y la prepotencia conocida de las embajadas norteamericana e inglesa alrededor de las negociaciones relacionadas con la expropiación y la terminación de concesiones de uso de tierras y ríos por parte de las compañías extranjeras. El intenso remolino que cubrió las jornadas durante el gobierno de Calles involucró al ejército y a los negociadores civiles en la resolución puntual y hasta donde era permisible pacífica de estos asuntos. Eran los tiempos de la diplomacia secreta como peste moderna de la que se quejó Stefan Zweig. Pero por esos tiempos corrió la información considerada vanamente confidencial sobre una eventual invasión norteamericana y la amenaza mexicana de incendiar los pozos petroleros, información que llegó a manos del presidente Calles entre finales de 1926 y principios de 1927. Y aunque no inédita, sí es útil para encaminar al elector hacia la explosión política que significó el problema laboral en los campos petroleros la década siguiente, la desconsiderada política de los gobiernos en los que flotaba el espectro colonizador y nueve años más tarde la crucial decisión del presidente Cárdenas en marzo del 1938 que perfiló el ejercicio del artículo 27 constitucional y la entrañable idea de soberanía nacional. Sobra decir que la actitud oficial de Calles ganó tiempo sin resolver lo que el derecho mexicano señalaba. Ganó tiempo, pero ganó bien. Vida social en el campo, el destino de la utopía zapatista. El campo también cambió con el final de la revolución. En algunas latitudes, sin embargo, el sueño tomó rostros muy diferentes, antagónicos, pero fueron sueños tan solo. Comencemos con el sur, con los zapatistas. En abril de 1919, Emiliano Zapata fue abatido. El plan de Ayala quedó como lo que era, la muestra de que la búsqueda de la justicia es motor de la historia. Regresemos por un momento al pie del castillo de Chapultepec. Esta vez es el mediar de 1920. Otra vez a esta fotografía. Nuevamente, el triunfante general Álvaro Obregón entra a la Ciudad de México. Comienza el desfile militar cargado de símbolos del tiempo que se abre hacia el futuro. Su tropa es un llamado de atención de la realidad mexicana. Conjuntaba lo viejo y lo nuevo, la modernidad y la raíz ancestral americana que se mueven contemporáneamente en una misma historia. No solo los yaquis y sus gritos de guerra escoltaban al militar sonorense como en el XIV. Ahora cabalgaba a su lado el general zapatista, Genovevo de la O, remoto habitante del universo político mesoamericano que despertó con la revolución. guerrillero que fuera otro rato contrincante del constitucionalista Obregón. De la O fue leal al plan de Ayala, proyecto político irrealizable en la práctica, pero que se sintió como palabra sagrada que representaba el sueño de justicia para los campesinos comuneros, herederos del derecho castellano y de las repúblicas de indios virreinales. Los zapatistas se ajustaron al más descarnado juego político que se planteó en Trabil de 1919, inmediatamente después de la muerte de Zapata y el relevo de la presidencia de la república a finales del 24. Fue el lustro que siguió la desaparición del caudillo sureño que vio el plan de Agua Prieta y a la muerte de Carranza, el lustro del eclipse de figuras como Pablo González y Adolfo de la Huerta, del nuevo brío de otros como Antonio Díaz Soto y Gama o de Luis Sánchez Galán. Los cinco años que terminan con la sangría de generales carrancistas a partir del ensayo de rebelión de la huertista y de la estrella en ascenso de Plutarco Elías Calles, lustro en fin, que construyó el discurso y se allanó el sueño del agrarismo. Se dio paso de la rebeldía y las carabinas al arado del ejidatario y de las haciendas a los ejidos y los ingenios como cooperativas. El costo fue enorme en el centro sur del país, el desgaste demográfico y la desaparición de la geografía humana. Ya no había haciendas sino pueblos como dueños de los campos de caña, arroz y maíz. Aunque el proceso genésico de 1919-1924 no fue terzo, se logró pacificar la zona. Los otrora prósperos, acetados cañeros y la burguesía local que la guerra exilió de Morelos a partir de 1919-1920 quisieron recuperar lo que las elecciones de 1909 y luego la revolución les escamoteó, la posibilidad de gobernar su estado natal. Pero ahora enfrentaban a un grupo político más dinámico e interesante, el de los zapatistas de primera y última hora como Geo Novevo de la O, Gildardo Magaña, Antonio Díaz Soto y Gama y el influyente pero inverosímil general sin trayectoria revolucionaria Luis Sánchez Galán, en realidad un eficiente operador político. Podemos imaginar este otro paisaje muy distinto al de la urbe capitalina que crecía con los ritmos de la modernidad del siglo y el dinamismo de una economía prometedora. En los territorios de los agricultores sureños no sólo desgarraba la geografía humana de pueblos asolados y de muy pocos niños, de campos incultos y casas quemadas, de escuelas vacías, de fábricas y trapiches derrumbados y paredones tiznados de lo que fueran las haciendas que alguna vez enorgullecieron al régimen porfiriano. Pero tampoco se trataba únicamente de la pertinaz sensación del abandono de ciudades, poblados y aldeas, de hombres y mujeres huérfanos del caudillo Zapata y de sus generales seguidores del plan de Ayala. Dolía saberse fuera de las reglas republicanas al no ser capaces de tener un gobernador constitucional, dolor que nacía de una vieja tensión, desde la huida del gobernador Escandón en Once y que se resuelve hasta 1930. Pero, por otra parte, resultó sorprendente ver que los ideales del plan de Ayala, domesticados por el gobernador doctor José Parrés a través de su conciliación con la ley del 5 de enero de 1915 y la constitución de 1917, a partir del decreto de septiembre de 1920, podía ser práctica real un año y medio después de la muerte de Zapata. Con la aceptación de Obregón como presidente y como parte fundamental del pacto federal, comenzó la reforma agraria. El agrarismo se asumiría en estas condiciones como ejercicio reivindicador de una vieja deuda con la justicia al costo de la lealtad social. Detrás de la restitución y dotación de ejidos, Antonio Díaz Soto y Gama organizaría desde junio de 1920 el influyente Partido Nacional Agrarista, cuyo antecedente estaría en la Junta de Propaganda Revolucionaria, una suerte de partido zapatista, y manejaría las primeras clientelas políticas a la par que cumplía el sueño reivindicador y la estructuración de un eficaz discurso. Un doble juego sin que debamos ver ahí eso que hemos llamado maquiavelismo, era el hecho de dotar de ejidos, restablecer fundos y delimitar posesiones al tiempo que se elevaba al campesinado, a interlocutor y base social del Estado. Esta historia de la posguerra zapatista refleja en sus cadencias narrativas la velocidad que requirieron en su momento las conjuras, los secretos, rejuegos de la traición entre antiguos compañeros de armas, las alianzas del instante y los odios encontrados en los círculos segundones del poder republicano. Se descubre la debilidad de la condición humana en esos actores del entretelón al describir la excesiva recurrencia de los antiguos zapatistas y sus viejos y nuevos enemigos a lograr favores y apoyos entre los dominantes solorenses que eran cabeza del Estado luego del triunfo de Agua Prieta y del golpe contra Carranza. La vecindad con el primer círculo del poder permitió entre 1920 y 1927 reposicionarse políticamente para continuar con una labor de acomodo interminable. En esta historia social destaca pues el carácter extremo de Genovevo de la O, carácter propio del caciquismo de viejo régimen que lo llevó a dar pasos al vacío al deshacerse del también general ex zapatista Gabriel Maríaca a su más puro modo del rebelde como lo hizo con Antonio Barona y Francisco Pacheco y el cuartelazo contra el gobernador en funciones sin obtener en cambio el control de la entidad. El mismo exceso opacó la estrella política de De Laó a despecho de los que también muy conocidos excesos de Obregón contra sus opositores. Una vida de cuartel en Tlaxcala y después en Aguascalientes fueron el destino de De Laó quien hasta entonces aspiraba a ser gobernador de Morelos. Penurias económicas y desolación junto a riqueza que podía olfatearse fueron contexto y circunstancia de la agitación política morelense a partir de 1920 pero ya no se sentía la desesperación anterior a 1919. Así, mientras más poderoso es el símbolo menos evidente es el proceso de desmontaje de la vieja realidad para reponerlo por otra, nueva. Tal sucedió en los comienzos acerosos de la posguerra zapatista con su reconstrucción de la biografía de Zapata con la teleología de los excombatientes y con la práctica del agrarismo que no era el del plan de Ayala sino el de Luis Cabrera y su ley del 5 de enero o 6 de enero y los preceptos constitucionalistas. Con su proyección del agrarismo a tarea nacional y obligación del Estado mexicano con las luchas internas con el poder local nació ese sector social que atravesó el siglo el campesino hijo predilecto del régimen para robar la frase Arturo Barman el modelo zapatista desdoblado en ejidatario en los años 20 y 30 fue eficaz y se extendió a todas las latitudes mexicanas existieron por el hecho de haber luchado Arlet Farg tendría razón así pues por un lado tenemos la domesticación del ejército a partir de 1923-24 y la invención del campesino no pensemos que el campesino como tal existía antes sino el campesino como lo entendemos o lo entendimos el resto del siglo 20 nace en los años 20 y se consolida en los años 30 pero hay otra utopía la de los rancheros de Jalisco y Zacatecas esta es una utopía totalmente distinta imaginemos otra vez enero de 1927 una mañana más bien fresca en la capital de la república sitio de los lectores de notas periodísticas y de la opinión pública si se atiende la noticia que apareció en el universal se comentaban los fríos intensos de los días anteriores una pequeña noticia pudo tocar algunas fibras románticas el 19 de enero había muerto Carlota de Bélgica princesa que cargó durante su vida la tragedia del derrumbe imperial en México y de 60 años de una locura que la aisló del mundo y de la historia una nota más caliente para los mexicanos señalaba la crisis política internacional que apuntaba a durar mucho tiempo y con costos que se adivinaban muy altos el del conflicto con los Estados Unidos por los pozos petroleros mexicanos que explotaban las compañías extranjeras al lado un paliativo se buscaba ya lo dije la modernización urbana que se aparejara con el uso de automóviles de combustión interna que a su vez usaban llantes de hule y caminaban en calles asfaltadas lo que daba salida a la producción petrolera y sus derivados y creaba un mercado interno un recuadro apenas destacado de la primera plana notificaba que un grupo de alzados contra el gobierno merodeaban en los campos de Guanajuato no parecía ser muy diferente a los innumerables brotes de violencia armada que desde la revolución aparecían con frecuencia cuyos objetivos políticos no siempre eran muy claros es posible que no se le diera demasiada atención una anécdota más en el tortoso camino de la diplomacia interna y de la relación entre los gobernantes y los gobernados locales pero en realidad era el despuntar de un problema que había nacido en los pináculos del poder político nacional entre el dominante del gobierno federal y el desplazado de la iglesia católica sería un capítulo inesperado rudo que mostraría que los efectos de la revolución podían reflejar inconsistencias legales y pragmáticas la nota sería en realidad el primer renglón de un largo capítulo de la historia mexicana el de la guerra cristera no agites lo que está quieto se dice que esto prescribió el apóstol Pablo al mediar la década de los 20 no se hizo caso en febrero de 1925 un sospechoso sisma religioso llevó a la creación de la iglesia mexicana con el padre Pérez a la cabeza sisma impopular y subterráneo casi nadie se acuerda ya del de la iglesia mexicana la clandestinidad asomó la cabeza esos días y es que como contraparte ese mismo mes se funda la liga nacional defensora de la libertad religiosa el ambiente era propicio para la polémica política un año más tarde en el contexto de la conmemoración de la promulgación de la constitución y del recuerdo de la creación de la iglesia mexicana el 4 de febrero el universal publicaba como actualizadas las declaraciones que en realidad eran de 1917 del arzobispo mora y del río contra los artículos tercero quinto 27 y 130 constitucionales esta vez desaparecería del círculo político un protagonista añejo de la vida social mexicana la jerarquía de la iglesia católica como diríamos hoy lo que hicieron fueron amarrar navajas tomaron una declaración de 1917 la acomodan para 1927 diciendo miren hace 10 años esto se dijo pero esos actores políticos todavía estaban en el juego un manejo mediático y la intransigencia de jerarcas católicos y gubernamentales llevó al cierre de templos el 14 de junio estamos hablando del 26 el presidente firmó un decreto llamado ley calles que reglamentaba el artículo 130 constitucional el boicot fue en julio del 26 y fue el primer paso el comité directivo de la liga nacional defensora de la libertad religiosa grupo de laicos católicos llamó a no comprar ni consumir nada a paralizar la vida social y económica como explicaba el programa de acción de la liga la iglesia movió también sus mecanismos asimismo antiguos apeló a un viejo derecho medieval suspendió los cultos en los templos por tercera vez en la historia eclesiástica mexicana se planteó la censura eclesiástica al llamado entredicho cuya eficacia estaba probada por la historia las dos prohibiciones las dos prohibiciones eclesiásticas anteriores fueron en 1526 y en 1624 en esas dos resultó vencedor a la iglesia frente a las autoridades de gobierno de hecho la de 1624 causó la renuncia del virrey esta de 1926 podría tener el mismo desenlace pero no fue así Jan Meyer escribió el país entero se encuentra de hecho no de derecho pero en la práctica en donde está la diferencia en entredicho campanas mudas tabernáculos vacíos liturgia suspendida vida sacramental clandestina porque el gobierno responde a la huelga del culto público con la prohibición del culto privado la iglesia suspende el estado impide se rompe la posibilidad de diálogo el día 31 el presidente Calles ratifica su posición y la ley reglamentaria del artículo 130 entró en vigor a las 12 de la noche el 1 de agosto del 26 con notarios y actuarios el gobierno federal selló los templos e hizo inventario de objetos y edificios se suspendieron los cultos por decisión de la iglesia y se cierran los templos por decisión del estado en septiembre iniciaron sesiones del congreso y se rechazó la petición de los católicos a reformar la constitución la liga entonces llamó a la resistencia armada y a levantamientos a partir de enero del 27 el propio presidente Elías Calles orilló a la revuelta no por voluntad propia sino por razón de estado el 21 de agosto se reunieron el del 26 se reunieron en la residencia presidencial del castillo de Chapultepec otra vez el general Calles y los dos obispos luego de una serie de argumentaciones de los eclesiásticos cuyo tono al decir del historiador más conocido del suceso fue de mesura y conciliación aunque sin quitar el dedo de la llaga el presidente los despidió con dureza Calles les dijo estamos perdiendo inútilmente el tiempo yo no me saldré del camino que está marcado por la ley yo no puedo tolerar nada termina sus interlocutores eran los máximos jerarcas de la iglesia Leopoldo Ruiz y Flores y José Mora y del Río por ello su cálculo sería el del choque frontal y definitivo con ellos el de la lucha política entre dos poderes que no podían ser iguales es decir no podía permitirse un poder paralelo ya no lo eran legalmente desde el artículo 130 y en la vida cotidiana en la vida cotidiana de los ciudadanos sobre todo del occidente de México sí que lo eran en la mirada del presidente pudo dibujarse incluso la rebelión armada de los sectores populares más acentradamente clericales los combatiría como se hacía con los múltiples rebeldes que brotaban de la tierra todo el tiempo en esa década sin complacencias Calle señaló la puerta de salida a los obispos ya les he dicho a ustedes que no tienen más que dos caminos sujetarse a la ley pero si esta no está de acuerdo con sus principios lanzarse entonces a la lucha armada y tratar de derrocar en esta forma al actual gobierno eso significaba que Calles se sentía muy seguro una vez que el ejército estaba consolidado pero si lo pensamos con un poquito de calma creo que además tampoco Calles tenía demasiadas opciones si cambiaba el artículo 130 se vería obligado a cambiar el artículo 27 no tenía más opciones que respetar la constitución respetarla a rajatabla como era su obligación porque había jurado defenderla contra cualquier elemento porque además eso lo reflejaba el origen y la legitimidad del gobierno revolucionario porque esas fueron las mismas palabras de Carranza en 1913 tuvo que jurar la constitución y por tanto él se iba a oponer al gobierno de Huerta bueno lo mismo estaba pasando en 1917 no tenía realmente opciones pero sentía que tenía las posibilidades de ganar si le ganaba a uno le ganaba al otro ¿cuál era la clave? no iba a permitir que hubiese poderes paralelos y poderes paralelos significaban por un lado la iglesia por otro lado la fuerza de los intereses extranjeros que podían estar nombrando autoridades y por otro lado el estar formando cooperativas pequeños partidos políticos etcétera pero sujetos al poder del estado en ese sentido sí permitiría que hubiese no poderes paralelos pero poderes que le apoyaran aunque localmente tomaran decisiones propias los obispos resintieron el golpe la salida fue el exilio para los jerarcas mexicanos y la expulsión para los extranjeros pero el presidente Calles no pensó en los católicos de las zonas no urbanas en los curas de pueblo ni en sus fieles en rancheros y campesinos y sus mujeres en los empleados de tendajones y comerciantes en pequeño en los arrieros y peones no pensó en los católicos como gente con una particular y antigua visión escatológica del mundo sino en ellos como oponentes políticos la revolución ya les había acostumbrado a los revolucionarios en el gobierno que aquellos que desde 1916 se conocían como los de abajo no tenían rostro ni nombre propio Calles se equivocó en esta guerra el gobierno contaba con un ejército de poco más de 100 mil hombres entre militares regulares y agraristas y ahí es a donde funcionaba el hecho de haber inventado a los campesinos es decir a donde la otra parte del engrane y del sueño que había sido del zapatismo estaba armando una de las columnas del poder político mexicano que duraría hasta casi el final del siglo XX enfrentarían a grupos de guerrilleros cristeros cuyos efectivos se habían calculado entre 20 y 30 mil pero también tuvo que enfrentar al mismo tiempo a los rebeldes regionales que acaudillaron militares descontentos y ambiciosos con banderas muy distintas a la de la gente católica es decir a todos estos pequeños grupos que tenían intereses locales y en general electorales mientras la guerra seguía sin vencedores ni vencidos la guerra cristera la historia se ramificó se retomarían obligatoriamente las pláticas en los círculos más altos del gobierno federal y el eclesiástico se buscaría la organización de los grupos rebeldes en sus brazos armados y políticos y civiles y finalmente se ensayaría la separación de la geografía nacional de un espacio imaginado libre para el ejercicio de una sociedad atenta a la moral católica a la obediencia de la palabra del sacerdote y a atender al mundo invisible de santos y almas justas se buscaba en última instancia de escapar de la historia secular el ejemplo sería la barranca zacatecana a la ribera del nuevo jordán con un grupo de hombres y mujeres que decidirían inventar un contrato social basado en una imaginada perfección cristiana envuelta en la interpretación personalizada del ascetismo a que lleva el ideal del pecado llevado al extremo así pues por un lado teníamos el sueño zapatista y ahora tenemos el sueño cristero el sueño zapatista el de la justicia en la tierra a través de la posesión y de la acceso a la tierra y por otro lado el sueño de la perfección cristiana de los cristeros con una interpretación propia de lo que es el ascetismo y del ideal del pecado llevado al extremo el que atravesaba la realidad invisible a la que se accedía a través del rito religioso y con el sacerdote local este eje era más importante que el horizontal el del siglo el de los hombres las cosas la naturaleza visible por eso era tan importante la presencia del cura local la geografía que tenían en mente estos católicos coincidía con las imágenes que habían visto desde niños en los edificios donde recibieron los rudimentos de la doctrina cristiana y en los templos el cielo arriba luminoso y cargado de ángeles santos y sabios justos muy abajo el purgatorio y el infierno donde se atormentaban las almas de los pecadores en medio el lugar de la decisión de la vida el valle de lágrimas de la tierra los católicos que habían vivido tangencialmente la revolución los que habían sentido los efectos de la guerra aquellos que no conocían los postulados constitucionales pero sí lo que desde el púlpito y los mítines gobiernistas se decía de ellos aquellos católicos que poblaban un ángulo del mundo se sintieron agraviados por el cierre de los templos y la persecución a sus sacerdotes se sintieron con el derecho de separarse de la geografía nacional sonaron para ellos las trompetas de la guerra esos eran los católicos de la brigada quintanar en la región de Valparaíso en las barrancas entre Jalisco y Zacatecas como otras revoluciones campesinas mexicanas recientes el motor de la conversión de hombres pacíficos en guerreros fue el ideal de justicia ideal que no se definía con las palabras escritas en las leyes sino en el sentimiento de equilibrio en el trato entre autoridades y ciudadanos y de imparcialidad en el juicio el moderno espíritu de las leyes con su carga cristiana flotaba en el ambiente era un estado de ánimo compartido que los cohesionaba como comunidad armada pero como otras manifestaciones campesinas más antiguas los curas locales fueron el corazón de ese ánimo de justicia pensemos si no en los alzados insurgentes de 1810 pero su diferencia con los de 1911 por ejemplo fue el carácter más bien laico de los caudillos revolucionarios a despecho de esa suerte de cristianismo excéntrico del dirigente principal habló de Francisco y Madero y de su espiritismo como guía de conducta no olvidemos que Madero espiritista el espiritismo de Madero era una forma de cristianismo pero él en su conducta política era un laico de hecho en buena parte de los caudillos revolucionarios se manifestó el anticlericalismo como en Francisco Villa al expulsar a los sacerdotes de la capital zacatecana en 1914 luego de tomar la plaza acusándolos de apoyar al régimen de Huerta o la sujeción del obispo de Chilapa por parte del cuartel general de Emiliano Zapata aún en temas tan simples como las procesiones de santos durante las fiestas pueblerinas más tradicionales en el levantamiento cristero amalgama de vieja costumbre social de tener al cura como dirigente militar o como apoyo castrense y en la administración de justicia como centro del quehacer del gobierno civil se volvió dominante no se trataba únicamente de la obediencia a la ley era la justicia la del derecho de gentes la del respeto al derecho ajeno junto a la del amor al prójimo no resultaba ilógico el espíritu de las leyes que era un resabio de la promesa mesiánica el mismo ánimo que derivó del relato bíblico del sueño de Salomón el de ser un hombre justo para que tocara a los encargados de dirigir sus destinos en todas las épocas y en todos los países cristianos por su parte el ritmo de la vida cotidiana se ha marcado por el calendario agrícola y sus nudos de fiestas religiosas y lo cotidiano por los tiempos de la reiteración de lo habitual de la rutina que sólo se quebrantaba por la naturaleza de las cosas los cristeos pues organizaron una suerte de federación paralela los estados bajo su control tuvieron estructura política soberana el mecanismo de representación era la elección consensuada para las autoridades el reconocimiento tácito a los jefes militares incluso los sacerdotes generales aceptaban esta instrumentalización piénsese si no en el gobernador cristero de Jalisco o en el gobernador cristero de Zacatecas muy poco conocidos como formas de gobierno pero que existieron y tenían una gran base social nueve municipios de Zacatecas y del norte de Jalisco eran el territorio de cinco regimientos de este cuerpo de ejército separatista Jan Meyer explica que la extensión correspondería a la suma de los estados de Aguascalientes Colima Morelos y Tlaxcala nada del esnable su corazón fue huejoquilla el alto al norte de Jalisco poblado de 15 mil habitantes en medio de los barrancos de San Juan que como dedos se escurren hacia Zacatecas y la puerta de entrada al laberinto en la Sierra Madre dominaba en lugar el regimiento de Valparaíso a la cabeza tenían hombres de una sola pieza como Quintanario Aurelio Cebedo hombres de personalidad recia de buena madera de madera de los héroes simples de espíritu la madera de Pedro Apóstol para robar la frase Octavio Paz Aurelio Cebedo pensó en la urgente necesidad de establecer una forma de gobernarse a sí mismo y de difundir las ideas en las que este gobierno se asentaría estamos hablando pues de otra vida social muy poco conocida pero que nace de la revolución un documento firmado por su superior Pedro Quintanar pero redactado por Acevedo explicaba los motivos e instrumentalización se los cito en atención a que el ejército nacional de liberación domina gran parte del territorio del estado y siendo de urgente necesidad la conservación del orden y la moralidad de los pueblos controlados por el movimiento libertador la jefatura de operaciones ha tenido a bien decretar lo siguiente uno se desconocen todas las autoridades constituidas por el tirano y se establecen nuevas autoridades en todos los órdenes dos los causantes de contribuciones la seguirán pagando tres quedan absolutamente prohibidas las ventas de bebidas embriagantes cuatro queda terminantemente prohibida la exportación de ganados y cereales de la región cinco quedan igualmente prohibidas todas las diversiones públicas mientras dura el luto en la patria la historiadora Alicia Oliver explicó que para corregir este decreto se llamó un congreso constituyente al mediar 1928 y reorganizaron las funciones de autoridades civiles y militares así como las labores sacerdotales media decena de sacerdotes y el grupo cercano al general Pedro Quintanar se retrataron en Mesquitic el 22 de marzo de 1928 distintos a los cristeros de otras zonas los que cuidaban a los soldados de la brigada Quintanar si imaginaron una sociedad nueva regida por los señalamientos del canon católico imperante llevado a un extremo que en realidad no acercaba ya a la aceptación papal por ejemplo en lo que tocaba las políticas sociales y en torno a las modas femeninas les preocupaba muchísimo la manera como se vestían las mujeres les preocupaba muchísimo que salieran la gente a divertirse que hubieran diversiones públicas ellos pensaban en un México católico como modelo de gobierno y del Mesías justiciero el Cristo en majestad ello desdoblado al ámbito civil y a la vida de todos los días por supuesto no es probable que ese sueño de una comunidad de católicos atentos a las fiestas patronales a la voz de los párrecos y a las devasiones públicas fuera la regla cotidiana de los habitantes de Jeuejuquilla era más bien un sueño otra vez insisto así lo muestran los partes de guerra de los mismos cristeros que aceptaban que el enemigo federal merodeaba todo el tiempo por las rancherías y entraba a las poblaciones a hostilizar a los civiles y a escambientar a los sospechosos pero no se estaba en una isla sino en el centro del huracán el verdadero enemigo era el pecado el código moral que debía servir de guía civiles y armados indicaba las siguientes calidades moderación abstinencia buen comportamiento con los demás dedicación al trabajo disciplina así pues así como el estado en esas mismas fechas estaba inventando el campesino y esta sociedad nueva mexicana estos hombres están inventando también otra sociedad una sociedad dedicada al trabajo a la disciplina pero con las reglas del catolicismo llevado al extremo la organización política local se basaba en la democracia campesina simple clara directa la diferencia está en la sustancia ética de templanza enseñada por los sacerdotes y maestros católicos locales en el contexto de una guerra santa originada por un agravio no a la religión sino a la institución que la religión representaba a la iglesia católica su función al formar opinión pública era tranquilizar a los pobladores sobre las condiciones de vida que el conflicto quebrantó sin embargo la condición humana prevaleció los obispos negociaron con el presidente interino Emilio Portes Gil un entendimiento para el ejercicio del poder y la obediencia de las leyes constitucionales entre el 12 y el 21 de junio del 29 se dialogó y se redactaron los términos de la pacificación se firmaron en el mismo sitio en el que se suscitó la ruptura la sala de acuerdos presidenciales del Alcázar en el castillo de Chapultepec otra vez el perfil recortado del castillo de Chapultepec marcó la hora del cambio o de la desaparición de grupos sociales el 22 de junio de 1929 la prensa dio la noticia y explicaba el contenido del documento dice la ley permanecía pero se suspendía se prometía la amnistía a los rebeldes y la restitución de las iglesias a los curas a cambio la iglesia reanudaba los cultos el saldo calculado tal vez sin mucha precisión fue que fueron 250 mil muertos entre civiles y combatientes y con esto voy a ir amarrando un poco siempre he creído que ahora que estoy viejo lo digo abiertamente creo que yo soy un historiador supersticioso y creo que las cosas que parecen que son coincidencia no son tanta coincidencia la revolución mexicana empieza en una esquina del castillo de Chapultepec que da al oriente y hacia el sur y comienza en esa esquina porque ahí entrevista James Krillman a Porfirio Díaz y describen el valle de México desde el castillo de Chapultepec pero ahí es a donde dice que México estaba ya preparado para la democracia cosa que despierta a los fantasmas que después se convierten en la realidad de la revolución pero la revolución cierra al lograr sujetar a uno de los poderes políticos paralelos más importantes y termina con la firma de los acuerdos entre de los arreglos les llaman entre la iglesia y el estado en junio de 29 y terminan exactamente en el mismo lugar pero abajito a donde James Krillman entrevistó a Porfirio Díaz en ese mismo sitio del castillo de Chapultepec la revolución empezó en una esquina del castillo de Chapultepec y termina en otra esquina del castillo de Chapultepec ¿qué es lo que pasa en medio? estamos hablando de 20 años 1908 1929 21 años en esos 21 años se termina el sueño porfiriano de esta paz un poco acartonada se desplaza a los viejos del poder político se inventa una sociedad nueva se inventa una sociedad que había sido de jornaleros y de trabajadores del campo en propietarios y en los fructuarios del campo se inventa a los campesinos como base social se les da poder a los obreros se les organiza se les permite la libertad de expresión la libertad de unión se hace una constitución política hay una guerra de por medio hay un gran desplazamiento de gente de distintas latitudes de todo México Octavio Paz dice que la revolución hace que los mexicanos se conozcan a sí mismos los del norte los del sur los de una costa y los de la otra eso fue lo que pasa en la revolución todo nace con unas palabras en el castillo y termina con unas firmas en el castillo 20 años después es posible cerrar este relato que quiso hacer un dibujo no de la vida social en México pero de lo que permite que hubiera un tipo de vida social distinto en México entre 1917 con la promulgación de la constitución y 1929 me alargué unos cuantos años pero creo que valía la pena es posible cerrar pues este relato con una reflexión una frase de Octavio Paz evita pensar que esta narración trata de tiempo perdido inútil derrochado explicó el poeta que la historia de México como las de todas las naciones es un cementerio de proyectos pero sin esos proyectos los pueblos no son pueblos ni la historia es historia es lo que les decía yo hace un ratito de la utopía es esa cosa ahí enfrente de nosotros que da un paso adelante cuando nosotros lo damos y da dos cuando lo damos y lo que hace es que sigamos caminando muchas gracias aplausos 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 aplausos